Razonamiento Matemático Eso es lo que vamos a hacer aquí en Razonamiento Matemático Es como que si estuviéramos subiendo una escalera desde abajo hacia arriba Ascendente, ¿ya? Yo les voy a dar unas cantidades y luego nosotros vamos a ordenar los números de forma ascendente Así que préstenme mucha atención Dice así, tengo la cantidad de 729 729 Luego la segunda cantidad es de 695 695 Continuamos con la tercera cantidad que es de 740 740 Luego tengo otra cantidad de 718 718 Luego tengo otra cantidad de 720 720 Y por último tengo la cantidad de 700 ¿Ya? Entonces tengo unas cantidades ahí ¿Qué vamos a hacer nosotros? La vamos a ordenar de forma ascendente Desde abajo, desde la menor número al mayor ¿Ya? Entonces vamos a buscar acá en estas cantidades ¿Cuál es el que tiene menor número? ¿Será el 740? ¿Será el 729? ¿Cuál será? Es el 695 Es el que tiene menor cantidad Porque lo vamos a hacer de forma ascendente De abajo hacia arriba ¿Sí? Entonces Y el primer La primera cantidad es 695 695 Ahora vamos a buscar en el segundo La segunda reyente que está ahí Vamos a buscar el número que le corresponde ¿Cuál vendrá después? El 740 El 720 El 700 ¿Cuál será? El 700 ¿Verdad? Entonces en la segunda Rayita colocamos El número 700 Ahora vamos a continuar Buscando los números Después del 700 ¿Cuál vendrá? Más arriba ¿Será el 729? ¿Será el 718? ¿Cuál vendrá? Muy bien Mis amores El 718 Es el que va en la tercera rayita 718 Vamos ahora a buscar el de la cuarta rayita ¿Cuál será? ¿Será el 729? ¿Será el 740? ¿Cuál vendrá ahí? El 720 ¿Verdad? 720 ¿Ya? Luego vamos a buscarle a la quinta rayita ¿Cuál será? ¿Será el de 740? ¿O será el 729? ¿Cuál será ahí? El 729 ¿Verdad? Muy bien Exacto 729 Y por último Y por último Como no queda más número Queda el 740 740 740 Entonces mis amores Acá ya está resuelto El primer ejercicio Se pueden dar cuenta Se pueden dar cuenta que está primero del menor 740 740 Luego tengo la cantidad de 720 720 Entonces en la primera rayita La colocamos 720 Ahora vamos a ir con la segunda rayita ¿Cuál cantidad será la que vale? ¿Cuál cantidad será la que vale? ¿Será 750? ¿Será 770? ¿O será 740? ¿Cuál va? El 740 ¿Verdad? Muy bien 740 En la segunda rayita Ahora vamos a buscar La tercera rayita Del 440 ¿Cuál vendrá? El 750 ¿Verdad? 750 Entonces en esa rayita En la tercera rayita Colocamos 750 Ahora vamos a buscar El siguiente numerito ¿Dónde va? La cuarta rayita En la cuarta rayita Vamos a buscar ¿Qué número va a ir? ¿Será el 770? ¿Será el 780? ¿O será el 760? ¿Cuál va? ¿Cuál va? El 760 ¿Verdad? 760 Muy bien Ahora vamos a buscar La quinta rayita Vamos a buscar ¿Qué número va a ir? ¿Será el 780 o el 770? El 770 ¿Verdad? Muy bien 770 Y por último Y por último Como no hay más números Colocamos el 780 Que es el último número Que nos queda Entonces pueden darse cuenta Mis amores Que acá tenemos Ya ordenamos Los números En forma ascendente Desde menor Hasta el mayor ¿Sí? Ahora vamos a Hacer Ustedes en su casita Van a realizar Unos ejercicios Para ver Si ustedes Me entendieron ¿Sí? Ustedes en su cuadernito De razonamiento Matemático Me van a realizar Estos ejercicios Para ver Si ustedes Me entendieron ¿Ya? Van a ordenar Los números De forma ascendente Desde el menor Hasta el mayor ¿Sí? Es todo Por razonamiento Matemático Cuídense mucho Pórtense bien A lavarse las manitos Los quiero mucho Besito Chau Chau